Entonces, pero ahorita voy a tomar el punto del por qué no es magia, por qué no es permanente las mejoras, por qué no es, oye, si me van a decir, oye Rafa, si has tomado tantas esas hipnoterapias, por qué no eres, no sé, súper mega exitoso, o esto, o el otro, o ha cambiado mucho tu forma de ser, así, y todo el otro. Ahorita les voy a explicar todo lo que conlleva todas estas hipnoterapias. Entonces, de ahí, edité todos estos videos, y aparte, compré audios de los que tiene John Milton, y los tengo, pues, en mi celular, y todo el show, entonces los uso bastante, uso uno que, pues, es para hacer ejercicio, otro para poner atención, otro como términos generales, espiritual, este, el sentirse bien, cosas generales, creatividad, etcétera, hay muchas cosas. E incluso yo agarré fragmentos sobre todo lo que es el timing de John Milton, la respiración, sus indicaciones, y al final yo escribí un, como parte de indicaciones, de acuerdo a mi, ¿cómo se dice? De acuerdo a mi vida cotidiana, pues, oye, ¿sabes qué? Vas a, ¿cómo se dice? No se te va a olvidar lavarte los dientes, no se te va a olvidar limpiar tu cuarto, hacer esto, el otro, este, atender con mejor, ¿cómo se dice? Empatía a mis papás, a mi hermano, porque yo tengo un carácter muy fuerte con ellos, y a veces, pues, eso me causa conflictos, a veces, como nos llevamos, entonces, como que el aprender a responder, a no quejarme, a no, a no decir, a no contestar de mala gana, a ser más servicial, y edité algo para mi persona, edité ahí un audio para mi persona, y de acuerdo a las cosas que yo sentía que debía mejorar. Entonces, pues, he estado usando estos, ¿cómo se dice? Estos audios, y la verdad, la verdad que, o sea, no les puedo decir que he mejorado así como que exponencialmente el doble, sino que he mejorado poco a poco, este, he ido avanzando poco a poco en muchas de las cosas. Obviamente, esto también se vuelve como un hábito. ¿En qué sentido? De que también es muy difícil cortar los hábitos y es muy difícil retomarlos o mantenerlos, ¿no? Por ejemplo, que es aquí donde les digo, no es, no es algo milagroso, no es como que, ah, ya me curé, ya, no, sino que, este, tan, la hipnosis es tanto de que si tú quieres, muy adentro, que es lo que les explica, muy adentro de tú quieres, cambiar, y no puedes, por alguna situación, esta hipnosis te puede ayudar a dar ese pasito, haz que sea esa llave para abrirte, es esa, ¿cómo se dice? Ese último paso que necesitabas para completar tu actividad, para cambiar tu actitud, para mejorar tus hábitos, para hacer cosas nuevas. Por eso también dice John Milton en cierto, eh, cuando, cuando habla que, pues, obviamente, si la persona, por ejemplo, que quiere dejar de fumar, o que quiere dejar de tomar, muy adentro de su ser, no quiere, pues, no va a funcionar, y va a ser a lo mejor una persona a la cual necesitas meterle un poquito más de terapia para que vaya mejorando, hasta que llega un momento donde él, muy adentro, diga, no, pues, si quiero, si quiero cambiar, si quiero dejar de fumar, si quiero hacer esto. Entonces, te va a ayudar mucho, si en realidad, lo que estás haciendo con la hipnoterapia, ya tienes un sentido, ya tienes una inteligencia, que quieres empezar a hacerlo, que quieres dejar de hacerlo, que quieres en realidad mejorar tu caso. Pero aún así, independientemente de las veces que tomen la hipnoterapia, si no quieres, y no buscas mejorar, y no buscas eso como que, ah, yo voy a poner de mi parte, la verdad, no va a servir de nada. Entonces, al final de cuentas, es más como un empujón, como una ayudadita, como un desbloqueo, como un, este, como, como les puedo decir, como un atajo al hacer las cosas, al cambiar tus actitudes, siempre de la mejor manera y siempre y cuando las quieras hacer, porque es como cuando, cuando a un niño chiquito le quieren enseñar, por ejemplo, a estudiar o matemáticas, ¿cómo va a aprender el niño a estudiar matemáticas o aprender si está ahí y el niño no quiere? Por más que se siente la mamá y le grite y le pegue y le diga, dos por dos, ¿cuánto es? Dos por dos es cuatro. Por más que lo esté chingue, 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 el niño no va a saber, no va a aprender. ¿Por qué? Porque el niño en ese momento, incluso a lo mejor desde antes de que le empezara a regañar, que le empezara a decir cosas a la mamá, el niño no quería estar ahí, no quería matemáticas, no va a poner atención, lo van a empezar a regañar, se va a bloquear, no va a saber nada y no va a querer saber nada y a partir de ahí ya se va a causar un conflicto de que, ah, es que por, por estas pinches matemáticas, este, me regañan, este, no puedo hacer lo que quiero, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene ahí un conflicto, ya tiene una mala imagen y no, y ya cuando esté a lo mejor en la escuela, en un lugar tranquilo, no va a querer aprenderlo por su propia cuenta. Entonces, la hipnoterapia va un poquito de la mano de este tipo de cosas, de nuestras actitudes y aptitudes con las cuales queremos cambiar o no queremos cambiar. Pero bueno, en lo personal les digo, a mí puntualmente me ha ayudado bastantito con el carácter, sobre todo para tratar a mi hermano, tratar a mi papá, que es uno de los que de repente que me peló, este, muy fuertemente, este, para liberarme un poquito del, del estrés, sobre todo cuando haces eso, tu cuerpo, tu cuerpo se siente muy relojado, sientes menos peso en los hombros, entonces, si tiene, como se dice, si tiene en mi persona beneficios a los cuales puedo notar, en cuanto, por ejemplo, no sé, inteligencia, memoria, en realidad nunca he tenido problemas con ese tipo de aspectos, por ejemplo, con la memoria, todo eso, pero algo que sí les voy a hacer muy puntual, que a mí me ha ayudado, yo siempre he sido una persona muy organizada, llevo mi tablita de, hago muchas tablitas de Excel, hago muchas, como se dice, muchas notas donde tengo todo lo que debo de hacer los lunes, los martes, los miércoles, ahí tengo que hacer esto y lo otro, pero cuando empecé a tomar estas hipnoterapias, todavía mejoré mucho más en darles prioridades, en acomodarme bien e incluso adelantar esas actividades, en, 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 en no quejarme en estas actividades cuando de repente, tengo que hacer esto, no, pues, lo hago mañana, no, lo dejo para el siguiente fin, o para la siguiente semana, no, me ha ayudado a ser más activo, ah, tengo eso, ah, miren, puedo adelantar esto, oh, es que va a estar esto, oh, es que va a estar difícil, no, mejor voy a otro día que esté más cómodo, o que esté más a gusto, entonces, me ha ayudado a hacer las cosas ya, e inclusive adelantar cosas de días siguientes, ver a futuro, ver qué puedo adelantar, qué puedo mejorar, entonces, me ha ayudado muchísimo en esa parte, también algo un poquito más físico que me, que me ayudó, yo recientemente, como el año pasado, este, me fracturé en la temporada de, de, de FLAC, y, pero, pues, ya sabía lo que era la, 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 como se dice, la terapia, pero, este, de mover y todo eso, y siento que, también a la, a la hora de hacer la, la hipnoterapia, porque llegan momentos donde dice, siente tu cuerpo, va una luz, te va a empezar a recuperar, bla, bla, me enfocaba tanto en mi dedo, que estaba fracturado, este dedo, estaba, eso sí, pues, lo chueco, eso no se me va a quitar, pero, me ha ayudado, me ayudó mucho con lo que era el dolor, con el poder, este, hacer las flexiones, y todo eso, y de repente, pues, la verdad, me he sentido muy bien, incluso, lo he llegado a sentir hasta entumecido, y siento que mejoró mucho, por medio de la terapia, que, también, mentalmente, me he enfocado mucho en querer mejorar, este, mi dedo, y, y no sé si, a lo mejor, este, este, pues, ahora sí que es el poder de la mente, yo creo que es lo que, lo que ha, que, que haya mejorado, tan bien, mi, mi fractura de, de dedo, y, pues, ahorita, tengo un dedo 100% funcional, este, y completo, por ahí, aún, de vez en cuando, alguna molestia, pero nada que sea insoportable, entonces, creo que, me ha ido bastante bien, y yo creo que, en mi parte, sí sentí que me ayudó mucho, eh, mentalmente, el prepararme para la terapia de, este, física, de, de mi dedo, y que esté correctamente funcional. Entonces, estas hipnoterapias personales, las tenía haciendo, yo creo que desde el 2021, 22, 23, como les digo, de repente, hay constancia, de repente, no hay constancia, de repente, las dejo de escuchar por semanas, o por, o por uno, o por dos meses, y siento que, pues, sí, puedo, a lo mejor, como que decaer, en no hacer ciertas actividades, a lo mejor, en humor, pero los vuelvo a tomar, y me siento, como si, ahora sí que, como si dieras un trago de, de Red Bull, y te sientes tú activo, así, haciendo esa, esa terapia, personal, me siento así, como que otra, como si diera un trago de Red Bull, y me siento activo, me siento con, este, física, emocionalmente, muy bien, muy concentrado, muy centrado, muy, con muy buenas actitudes, con muy buena intención de realizar actividades, entonces, sí, sí me ha ayudado, en, en mi vida personal, mucho, estas, estas terapias personales. ¡Suscríbete al canal!